¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos con Destiny. Vamos a ver qué tal está el juego y vamos a escoger por acá. Tenemos Titania, eres una máquina de guerra acorazada, triunfa en todas las batallas gracias a tu fuerza y estrategia. Cazador, la frontera es tu dominio, acecha y mata a tus enemigos con una precisión impecable. Hechicero, el universo se doblega a tu voluntad, manipula sus energías para aniquilar a tus enemigos. Creo que me voy a ir con Titán. Perfecto, raza y género, varón está bien, rostro, chequeemos. No, no me gusta. Ese que estaba, está bastante bien. El pelo, el cabello, el cabello. No, no me gusta. No, menos. ¿Y ese qué tal? Ese está bastante bien. Marcas, la marca que tiene. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta de calavera. Nah, se ve fatal. ¿Y este otro? Con unas tipo ojeras. Las marcas pueden llevar color. Demonios, no. Así estaría bien, así está bien. No importa, un poquito militar. Así que vamos. Me ha quedado guapetón. No. No. No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sal cabroncito, sal Escoria, escoria de la vida No, vámonos, no, vámonos Ok, eran más, eran más, ¿dónde están? ¡Ay, ya no vi! La cabeza No menos, tranquilos Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba Sigamos un poco más, esperemos que quede algo ahí fuera Ok La división, antigua Rusia Esto era un antiguo cosmódromo, enviaba naves a todas las lunas y planetas Tiene que haber alguna con la que poder largarse No, algo se está teletransportando Naves de caídos, tan cerca de la superficie Tenemos que abrirnos paso No ¿Dónde están estos cabrones? ¡Oh, oh, oh! ¡Son muchos! A ver, movámonos, movámonos Movámonos Hablámonos un poco el paso Están demasiado cerca de nosotros ¡Mierda! 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 Bueno Chequeamos por acá ¡Suscríbete! ¡Salga cabrones! ¡Salga! ¡Salga! Vamos a ver, a buscar cosas por aquí, algo que nos pueda servir. ¡No! No hay nada por acá, no hay nada. ¡Vamos, escorio! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Falta uno más! A ver si sales Oh no 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 Bien eliminados Hay que agarrarle la movilidad Al Justin porque es bastante sensible Pero bien vamos Tengo una manía de ponerle Con todo A los disparos Ok ok Ah escondidito cabrón Ha subido de nivel Nivel 2 Puedes mejorar Vamos a ver las opciones Ok Ok Dice detalles Ok asignado L1 Muy bien Excelente Detecto una vieja hipernave Podría ser nuestro billete de salida Encuentra la nave Nada por aquí Excelente 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hagá Creo que están eliminados Muy bien ¡Hijos del demonio, escoriadas! ¡Hay una nave! ¡Hay que acabar con ellos! ¡No tengo granadas! ¡Hijos de puta! Cuidado, no se caigan por acá. Tiene protección, tiene escudo el cabrón. ¡Vamos, vamos! ¡No te escondas! 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 No te escondas! ¡No 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 te escondas! ¡Vámonos a casa! Ok, tenemos progresión. Recompensas de la actividad. Muy bien. Hipernave de clase Arcadia. Excelente. Vamos a darle continuar. Bajas 54. Bajas precisas 19. Bajas de habilidad 3. Bueno. Restaurador. Has ganado un trofeo. ¡Muy bien! Muy bien. Bye. Bajas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Nueva carta de... Ya me alcancé a leer. ¡Ah, mierda! Bueno, está cargando. La verdad es que se ve extremadamente bien las gráficas del juego. Una joya de juego de este ni la verdad buenísimo. Así que lo vamos a jugar con todo. Cancelar misión. Repetidor de la casa del exilio. Cúmulo de palas. 5-2-2-2 y ofrece. Bien, tus brothers. Creo que nos vamos quedando hasta aquí para que el gameplay no se vaya haciendo demasiado largo. Lo puedan disfrutar. Déjenme sus comentarios, brother. ¿Qué les parece la nueva serie? Así que la vamos a estar subiendo. Espero que la vayan apoyando. No se la pierdan. Y ya saben, soy Mr. Brother Tech. Nos vemos en la próxima. Bye.